La marca de ropa interior y pijamas holandesa Junkemoller ha conjugado para estas navidades dos de sus reglas básicas, mauda y comodidad. 3 fotos dormir igual que tu perrito Carmen Serna Sus novedades se han dividido en varias colecciones en las que no faltan guiños al rojo y al dorado para las más atrevidas pero llama la atención, sobre todo, su colección cosí, ropa, para irse a dormir que combina distintos modelos que van desde el mono, el pantalón largo, el corto, las camisetas interiores o los forros con cremallera que pueden hacer las veces de un balón. 4 patín moderno. Esta colección que ya era perfecta para mamás y peques puesto que tiene varios modelos iguales en tallas grandes y enanísimas, incluye este año una novedad muy canina, pijamas iguales para los perros. En varios modelos y con estampados diferentes, las mascotas pueden ir a la moda con pijamas rosas de print animal o todo al gris, uno de los colores de la temporada y de toda la vida. Más información, los 15 pantalones de campana ideales para triunfar esta temporada.